Más tronco, más tronco Más tronco Arriba 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 Su pañoleta Sin siquiera salir con la foto A verlo, velo Vente, vente Vente, vente ¿Como te ves? ¿Vas, corre? Zona roja Zona roja Bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Haz, corre! bien, bien no se puede, no se puede correr bien, buena vamos a parar va a ser eso sabes que ya me voy a aguantar mas me voy a tener que aguantar mas me estoy pidiendo muy rapido ya presion, presion, presion venga bien vete, vete ya, ya, ya bien, perfecto esquina bien venga, venga buenísimo, ese pase ahí, ahí vámonos, vámonos ahí solo que buena, que buena rica venga lobos izquierda ya bien, bien otro tronco cuatro fuera, cuatro fuera ya 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 sub ¡Ya, ya!